Los habitantes de la Tierra Caliente quieren que el gobierno federal cumpla con el apoyo a la Tierra Caliente y ahora que ya desterró a los delincuentes de esa región, sea el artífice de nuevos proyectos, señaló el padre Gregorio López, mejor conocido como el padre Goyo de Apatzingán. Particularmente de Apatzingán, que es donde se le ha considerado el nido de los caballeros templarios, ahí vamos a querer que esté él y hay un acto de juramento, va a haber un acto muy solemne de compromiso con la Tierra Caliente. El padre Goyo aseguró que esperan la visita del secretario de Gobernación para que sea quien apadrine la nueva época que espera a esta región. El padrino de la mesa de Apatzingán es Miguel Ángel Osorio Uchón. El padre Gregorio López asegura que ahora los michoacanos ya no arreglan sus diferencias a balazos. Dijo que ya es momento de pasar de los proyectiles a los proyectos. Afirma que luego de que el gobierno federal los escuchó y les ayudó a desarticular a los caballeros templarios, ahora los debe acompañar a recuperar la actividad económica de la región e impulsar proyectos productivos en beneficio de toda la gente que vive honradamente en la tierra caliente de Michoacán. Con información de redacción, informa Cuasar TV.